Catalina, quédate con las niñas. ¿Qué significa esto, Amanda? Amanda, vas a empezar a trabajar en la plaza y en las esquinas hasta que ahora las 4P. ¿Qué te pasa, Sacramento? Ahora, como eres uno de los Rojas, pretendes insultar a cuanta mujer se te ocurra. No te das cuenta que Alicia está muy mal. ¿Y cómo no va a estar mal con todos los vicios que tiene? Yo las ayudo, déjeme cargarla hasta... No te preocupes, señor Rojas. No vaya a ser que se vayan a ensuciar sus manos. Yo me encargo de mi gente. De tu gente. Adelante. Llévate a las niñas. Menos mal te quité a tus hermanas. Si no, no me puedo ni imaginar cómo estarían ellas. No, ya sé cómo estarían ellas. Con tu ejemplo. Con tu ejemplo. Ya sabe el trabajo que le tengo, ¿no? Va a ser la asistente del alcalde. La asistente mía. Y quiero que lo haga para que pueda ser remunerado ese trabajo, que tenga dinero. Me parece perfecto, Mariana. Sí. Quiero que tenga un trabajo decente. No como el trabajo que tenía. Con beneficios. Recordar que somos de apellido Guerrero. Mariano, no quiero que denigres lo que hice, por favor. No, 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 no. Quiero que se sienta cómoda. Creo que el único inconveniente es que vamos a trabajar en la hacienda de Catalina de Arrazaba. ¿Por qué allí? Mientras el gobernador me busca un mejor espacio. ¿Pero hay algún inconveniente? No, no, no. Para nada. Por el contrario, me alegra mucho que podamos estar juntos y que nos volvamos a querer como hermanos. Sí. Como lo éramos. Sí. Y quiero que... ¿Qué quiere? Yo pueda confiar en ti. Sí. Tú puedas confiar en mí. Francisco. Francisco, necesito que me preste a Rigoberto un momento. Respete que yo no soy ningún zapato para que me presten. Es de verdad muy importante. Por favor. Para eso están. Para eso trabajan juntos. Para ayudarse el uno al otro. Rigoberto, es una orden. Acompaña a Olga. Vamos. Ya ves que está muy pesada, Sara. ¿Por qué? Bueno, porque está borracha y los borrachos pesan el doble. Y se dejan caer como los muertos. Vamos. Alicia. ¿Usted cree que yo le voy a ayudar a esa amiga como está ahí frente a toda esta gente? Bueno, tú no hay que eres el más educado que estudiaste en Europa. ¿A dónde está tu caballerosidad? Mire, yo soy caballero con las damas, no con prostitutas borrachas. Ignorante. Prejuicioso. Bueno, ¿y ustedes qué miran? No van a ayudar, no es a su humanidad. Olga. Ya, déjanos tranquilos. Nosotras podemos solas. Vamos. Mira que no es nada mala idea para tu cumpleaños, Peter. Si quieres, la próxima vez te organizo una orgía con todas las mujeres de las 4P, pero una de verdad. Nos usaron para entrar a la petrolera y acostarse con los obreros. Qué atrevidas esa mina, ¿no? Es muy atrevida. Deberías de hacerle el favor, se ve que te gusta la sureña. No, Rafael. Tú sabes que yo no mezclo los negocios con el placer. Por eso somos el primer mundo. Bueno, pues ahora que estás hablando de negocios, tenemos que acercarnos a esas tierras que le compraron los Rojas lo antes posible. Sí, Rafael, yo sé que los Rojas están reclamando. Precisamente por eso, Peter. Ahorita que se pelean entre ellos, yo hice todo por lo legal. Si tienen un problema con alguien, que hablen con Brígida. Lamento muchísimo que las niñas hayan tenido que ver a su hermana en ese estado. Quedamos en que tú no te ibas a preocupar por nada. Tienes que descansar. Sí. Sí, es verdad, tienes razón. Pero, ¿les puedes decir que mañana les leo su cuento de fantasmas, por favor? Claro, yo les digo. Bueno. ¿Sabes? Ayer estaba dispuesta a sacarte de mi corazón, pero después de ver cómo me cuidaste toda la noche, yo sé que tú me quieres más de lo que pretendes demostrarme, sacramento. Yo lo sé. Te voy a pedir que recuerdes todos los momentos que estuviste con tu enamorado. Y después viniste a mí a decir que eras mi mujer. ¡Amanda! ¡Amanda, te amo! ¡Te amo! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Pablo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Vengarme de tu muerte? ¿O lo que quiero es olvidarme de ti? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, Pablo? Me ganó, me acusan de ladrón. ¿Qué quiero robar?